Hola, buenas. Soy Miguel Ángel Pardo y voy a resolver un problema de vaciados. Este ejercicio se propuso en el examen de noviembre-octubre de 2014 y dice así. Os recuerdo que esto es la asignatura hidráulica y hidrología perteneciente a segundo curso en la generación. En el esquema de la figura tenemos un depósito, que es este de aquí, que tiene un diámetro de 20 metros. Y cuenta con un aporte constante. Vale, pues aquí está bien, un aporte constante. Y esta válvula aquí está cerrada. Cada uno de los puntos A y B están sincronizados. Es decir, este está abierto, este está cerrado y cuando este abre, este se cierra. Entonces te dice, se ha colocado un manómetro M y una válvula V que cierra la entrada de caudal en el punto A y abre en este punto cuando este manómetro de aquí da una presión superior a un kilocentímetro cuadrado. Es decir, cuando este manómetro detecta un kilocentímetro cuadrado, esto se cierra y se abre esto. Y en ese instante, este depósito tiene la altura máxima, la lámina libre de agua máxima. En ese instante comienza el llenado del depósito este de aquí abajo, en el cual es un enfriador que consta. Ese depósito 2 es un depósito de diámetro 15. Aquí realmente no se ve, pero fijaros que en la diapositiva, fijaros como se ve ahí. Diámetro 15 y el otro diámetro interno que es 10. Vale, pues entonces lo que tenemos es que este agua que está aquí se emplea en llenar este sistema de aquí. Ojo, si lo miramos desde arriba, el depósito de abajo es esta sección anular porque aquí tenemos el material relativo y esta es la parte de fuera por la que no hay fluido. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, calcular este nivel máximo y este nivel máximo. Calcular el tiempo que tardamos desde que esto llega al nivel máximo hasta que se igualan los niveles, es decir, por el momento que esto se abre, este se vacía, esto se supone que está a cero y se llena, se llena, se llena hasta alcanzar un equilibrio entre ambos. Calcular el tiempo que se tarda para este nivel de igualdad. Y el tercero es si tenemos que llenar en una hora, cuál ha de ser este diámetro de esta tubería. ¿Vale? Es importante pararos y entender bien el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es para este sistema, ¿cuál es el nivel máximo? Pues el nivel máximo en el primer depósito se da cuando aquí son 10 metros de columna de agua. Luego, ¿cuál es la presión, cuál es la altura de esta lámina de agua? Pues muy sencilla. Utilizamos las ecuaciones generales de hidrostática y el manómetro este se cierra cuando la presión marca un kilo. Y un kilo es igual, aplicamos la ecuación general de hidrostática, y un kilo es igual a 10 metros. O bien, directamente de aquí despejamos, es decir, esta altura es igual a la presión de un kilo centímetro cuadrado, lo que me da el problema, partido por la densidad, por el peso específico del fluido. Luego, el nivel máximo de este depósito son 10 metros. Como la cota de solera de este depósito son 10, la cota solera de este depósito aquí, fijaros, que es 0, y esta es 10, ¿cuál es el nivel máximo? Pues esto es 10, más los nuevos 10, en este depósito son 20. Y para calcular el segundo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que todo lo que sale del depósito 1 entra en el depósito 2. ¿Por lo que qué tenemos? Pues muy fácil, el volumen que sale de 1 es pi por D1 cuadrado por Z1, o sea, pi por este diámetro al cuadrado, esto realmente va partido por 4, ¿vale? O sea, esto sería radio, esto sería pi de 1 cuadrado partido por 4, es igual a la sección en 2, que es esto partido por 4, esto partido por 4, esto partido por 4. En realidad, como estamos igualando, da lo mismo. Es decir, pi, la sección es pi de cuadrado partido por 4, pero como igualamos a la sección en el punto 2, es pi de cuadrado partido por 4, si aquí no fuera otra sección también de tipo circular, y esto fuera dividido por 4, aquí tendremos un error, ¿eh? O sea, o aquí se pone radio, y aquí radio también, o se pone pi de 1 cuadrado partido por 4, ¿vale? Entonces el caso es que lo que yo aquí he dicho es el volumen que sale de 1 es igual al volumen que entra en 2. Vale, estamos de acuerdo. Luego aquí ahora ponemos números a este tema. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues este Z1, para empezar, este Z1 es la cota, la cota de este nivel del depósito. Pero a partir de ahí, defino la variable H1 que va hacia abajo. Y en cambio, en este depósito de abajo, defino la variable Z2, que es la cota de la lámina libre del agua, que realmente es lo mismo que H2. Pero cuidado, si estamos en el sistema de referencia, estos son las Zs, Z1, o sea, en este caso, la Z, Z1, aquí es 20. Ahora, aquí esto es Z1, que es igual a 20, aquí la Z2 inicial es 0. Lo que pasa es que luego esta cota va subiendo poco a poco, y esta cota va bajando. Luego, este Z1 siempre es 20 menos H1. Mucho... es importante entender muy bien qué es esta H1, porque esta H1 es la variable que va a utilizarse. ¿Vale? Tener la definición del problema. Es decir, es importante entender esta variable hacia donde nos lleva. ¿Qué es esa? ¿Qué es exactamente? De tal manera que, fijaros, tenemos una relación entre H1 y H2. Bueno, pues ya tenemos estas dos variables. Estas dos variables, cuando vamos a tener el nivel máximo 2, pues cuando Z1 sea igual a Z2. O lo que es lo mismo, cuando 20 menos H1, o sea, 20 menos H1, sea igual a Z1 y sea igual... Eso se cumple siempre, pero solamente se cumple que es igual a Z2 en el punto de final. De la primera expresión de aquí, cuando sustituimos, fijaros que aquí, aunque aquí lo puse mal, aquí he puesto 20, que es diámetro, y aquí 15, bueno, pues esto de aquí... Fijaros que aquí he puesto 10, que es el radio, ¿eh? El diámetro 1 es 20, por eso que he utilizado el radio al cuadrado. Y aquí D2, que son 15, aquí son 7,5, y D1, que son 10, aquí son 5. Lo que pasa es que creo que no se ve la parte de abajo, pero bueno, ya os avanzo. Se ha visto antes, pero ya os avanzo que este diámetro grande son 15 metros, que esto es igual a T2, y este diámetro más pequeño, este D3, estos son 10 metros. De tal manera que de esta primera ecuación tenemos esta relación. Y de esta segunda que yo he marcado, ¿qué tenemos? Tenemos que 20 menos H1 es igual a Z2, por lo que es lo mismo, 20 menos H1 es igual a H2. Hemos dicho que Z2 sube al igual que H2. De tal manera que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución es la que aquí se marca. Bueno, pues aquí tenemos, la ecuación es 20 menos H1 igual a H2, y 3,2 H1 es igual a H2. Sustituimos, 20 menos 4,2 H1 debe ser igual a 0, luego H1, 4,76. Estas dos ecuaciones, 4,76, y Z2 es igual a Z2, y Z2 15,24. Es decir, fijaros, Z2 ha subido hasta 15, un valor definitivo que es 15,24. Y 20, el nivel de 20, ha bajado a que a 20 menos 4,76, que es 15,24. Obviamente, el nivel Z1 es igual al nivel Z2 o H2, ¿vale? Luego hemos resuelto el primer apartado. Entonces te preguntaban, ¿se cumple, se cubre por completo la altura del material este radiactivo que ocupaba hasta los 15 metros? Si, si se cubre el material enfriar, porque como hay que llegar hasta los 15 metros, que es esta altura, como el nivel sube hasta 15,24, efectivamente, hemos cubierto 15,24 es menor que 15,24 metros, que es el nivel final. Y bueno, estamos en el primer apartado. Segundo apartado, ¿cuánto tiempo tardamos en alcanzar esta posición de equilibrio, tal y como hemos calculado en el apartado A? Pues como sabemos que se cumple la continuidad, la ecuación de continuidad, se sabe que todo lo que se vacía de este depósito V1 sale por esta sección. O lo que es lo mismo. Lo que varía V1, la variación de volumen, fijaros que aquí he dibujado volumen, lo he dibujado, para distinguirlo de velocidad, lo he dibujado así. Lo que varía el volumen es la sección, la sección, la variación de volumen, es igual a la sección pi R cuadrado, fijaros que aquí era 20, he cogido 10, por diferencial de H1. Es decir, lo que baja, aquí estamos ahí, ¿y cuánto baja? Baja este diferencial de H1. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual al caudal que sale, al volumen que sale, o sea, lo que varía este volumen, es igual a Q diferencial de T. Y este caudal que sale, ¿a qué es igual? Este caudal que sale, es igual a la velocidad de salida por este punto, por la sección, que es este, ese cero, y también por diferencial de T. Y ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre los dos depósitos. ¿Por qué? Porque tenemos que esta velocidad, ¿esta velocidad de qué depende? Esta velocidad depende, tal y como sabemos, con Torrechelli, esta velocidad depende de este depósito de aquí. pero también va a depender de este depósito de aquí que va subiendo, es decir, conforme esta diferencia entre ambas, la diferencia entre los niveles, este más cercano a cero, la velocidad va a ser constante, es decir, la velocidad se va a ir reduciendo, perdón. Por tanto, aplicamos Bernoulli entre los dos depósitos, entre este punto y este punto. ¿Y entonces qué tenemos? Pues tenemos que la cota en este punto, velocidad cero, presión cero, la cota, que es Z1, pero como ya hemos visto antes, Z1 siempre es beta menos los 20, menos lo que baja, menos este H1, es igual a la cota de este depósito 2, más las pérdidas energéticas entre aquí y aquí. Es decir, el nivel del depósito 2, como sabemos, esto es H2, que es igual a 3,2 H1, y las pérdidas energéticas. En el fondo estoy haciendo H1 es igual a H2 más pérdidas de carga entre 1 y 2. Y la presión en 1 para el depósito 1 es Z1 más P1 partido gamma más V1 cuadrado partido por 2G. Esto es cero y esto es cero. Y en el otro caso, Z2 más P2 gamma más V2 cuadrado partido por 2G. Cero y cero. Luego, Z1 lo sustituyo, 20 menos H1, y Z2 lo sustituyo también en función de H1. Y entonces tengo el coeficiente, las pérdidas de carga, las pérdidas de carga que se producen, se producen en esta tubería y fijaros que me dan el coeficiente de Manning, longitud y diámetro. Luego, las pérdidas de carga es esta expresión, N cuadrado por V cuadrado partido de R elevado a 4 tercios. Luego, lo que tengo es esta, esto sale, estas pérdidas de carga, sale de la velocidad es igual a que, es igual a 1 partido N por la J elevado a 1 medio por el radio hidráulico, que en este caso, como es sección llena, el radio hidráulico, lo pongo aquí, elevado a 2 tercios, radio hidráulico elevado a 2 tercios. Y de aquí, la J, yo sé que la J es igual a la pérdida de carga por longitud. Luego, de aquí directamente, si yo cojo y sustituyo, ¿qué tengo? Pues directamente lo que tengo es esta expresión. Pero va a sustituir la HF aquí, entonces es V por N partido de radio hidráulico elevado a 2 tercios y la L que va aquí multiplicando. Y esto lo elevo al cuadrado porque este término de aquí ha elevado a 1 medio. Ahora mismo detengo aquí el vídeo y continúo en un segundo vídeo.